Hola, ¿qué tal, gente querida? Yo soy Maya Zapata y estamos en Léemelo, que es un programa que durante 50 minutos vamos a estar hablando sobre una de nuestras más grandes pasiones, que es leer y platicar con personas extraordinarias, invitados, muy simpáticos. Será menos. ¿Ya vieron? Que nos van a hablar sobre esto, lo maravilloso que es leer. Y además hoy tenemos un invitado muy especial que es Paco Ignacio Taibo II, para los cuates Paco II. Sí, también Paco II. Y nada, pues eres un personaje que ama leer y escribir muchísimo y queremos que nos cuentes todo de tus libros, de tu mamor, por las letras. Cuéntanos cómo empezaste. Sí. ¿Cuándo te enamoraste de él? Probablemente el origen es que en la infancia yo era un niño enfermo. Ah, sí. Entonces tuve todas las enfermedades infantiles, todas, todas. Sarampión, paperas, anginas, gripe, todas. Incluso una hepatitis negra, o sea, complicado, muchos. Y era niño ausentista, no iba a la escuela. Y la radio cuando yo era niño en España era horrible. Era ese toro enamorado de la luna. ¡Qué horror, ma! Y no había tele y entonces, ¿qué había? Había libros. Y aprendí a leer a los cinco años. Además aprendí muy raro gracias a mi padre y mi tío abuelo. ¿Por qué raro? Porque aprendí por palabras, no silabear. ¿Qué dice aquí? Cañón. ¿Qué dice aquí? Barco. Y entonces aprendí a leer de una manera extraña, no escolar. Claro, claro. Y de repente me encontré que estaba leyendo a los siete, a los ocho años, feliz, ma. ¿Y te acuerdas de los primeros libros que viste? Sí, vaya, sí me acuerdo. Yo creo que entre los primeros libros, y que producía uno de los grandes shocks de mi vida a los siete, ocho años, estaba haber descubierto a mí Luis Algari. Yo devoraba libros. Incluso inventé enfermedades. Para que no me mandaran a la escuela y me dejaran leyendo. Entonces me volví un genio inventando. Me ponía puntitos con plumón rojo. Y decir, mira, mamá, mira. Pero escarlatina no puede ser, ya la tuviste. Y dice, es nueva. Es otra nueva, claro. Es nueva. Hasta que un día el médico le dijo a mi mamá, señora, su hijo está teniendo enfermedades que solo se tiene una vez. Ya cálmenlo. Y mi padre, que era muy listo, cuando descubrió que lo que yo hacía era leer y leer y leer, porque estar enfermo leve y de a mentiras es divertidísimo. Te deben de comer lo que quieres. Te consienten todo el tiempo. Tú escoges los platos y te dejan leer. Y yo había descubierto la lectura. Y Algari fue quizá, Ivanhoe, por un lado, Algari fueron mis primeras grandes descubrimientos. Tenía un tío abuelo brillante que te ponía libros ahí, decía, y no te preguntaba si los leíste o no. Eran libros de lo que llamamos ahora literatura de aventuras infantil, la última infancia. Me leí todo Sando Khan. Me leí completito las novelas de Apaches de Carmel. Me leí completito todas las novelas de Verne. Me leí Los Tres Mosqueteros, Los Cuatro Mosqueteros, 20 años después, 25 años después. Y yo leía y leía feliz, además. Y de repente tropecé, luego, luego, además, con Salgari, al que yo empecé a adorar. Yo soy antiimperialista, compañeros, lo confieso. Muy bien hecho. Pero soy antiimperialista, no leninista, sino sandokaniano. Que sandokan al imperio británico, al imperio holandés, al imperio español, les daba con todo. Pero descubrí algo en este proceso, en una de esas falsas enfermedades. Yo metí el termómetro entre dos toallas y les pasaba la plancha. Perfecto. Mamá. La del foco también era opción. Y entonces descubrí el león de Damasco y el capitán Tormenta y la galera del Bajá, que es una trilogía de Emilio Salgari. Que la primera, que es el capitán Tormenta, me fascinó. Y yo creo que empezó a cambiar mi vida. Que es sitio de Famagusta, Famagusta, en Chipre. Los turcos rodean la ciudad y cañonean. Pero en las mañanas un guerrero cristiano sale y reta a duelo singular. Y un gran guerrero turco sale de sus filas y se produce un duelo. Y el capitán Tormenta es maravilloso, que es el guerrero cristiano, porque tiene una estocada veneciana que le enseñó un maestro suyo, y yo practicaba con la escoba. Mi tía casi me mata porque rompí platos, como no tienes idea, por practicar en la cocina con la escoba, con el palo de la escoba. Y el capitán Tormenta. Y de repente estoy leyendo capítulo 1, Capitán Tormenta, el duelo contra el león de Damasco, que era el... Y de repente le pegan una estocada al capitán Tormenta, se lo llevan arrastrando, sangrando, lo meten en un cuarto, y chale, le quitan la coraza, le quitan la cota de malla, y tenía pechos, mija, era niña. ¿Qué te parece? Y a los seis años yo dije, órale, mi héroe es una niña, no es un niño. ¿Qué te parece? ¿Qué sentiste? Que está ahí, clandestino, porque está, bueno, una larga historia, y entonces está disfrazado de hombre combatiendo. Y yo dije, wow, wow. ¿Qué te pasó con eso? Me rompió el esquema. A los siete años, las niñas son cosas raras, que están por ahí, diferentes, y empecé a aprender que faldita o pantalón, un mismo corazón. Y ese es el origen de mi igualitarismo profundo, que luego reivindiqué rápidamente en el 68 y en la vida, pero ahí, wow. Luego sigo leyendo, y el Capitán Tormenta continúa con Capitán Tormenta, edición rarísima y horrorosa, que conservo porque no he tirado un libro en mi vida, pero algunos que no voy a decir los nombres de los autores, y luego sigue con El León de Damasco, además las ediciones que leí cuando tenía siete años. Qué bárbaro, unas joyas. Y El León de Damasco, y El León de Damasco se enamora del Capitán Tormenta, descubre que es mujer, terminan casándose, y se salvan. Y luego tienen un hijo, y luego les raptan el hijo. Y entonces tienen un ayudante albanés, que además tiene un nombre ideal, se llamaba Moco, con K, pero para mí, a los siete años, que un personaje se llame Moco, era el placer absoluto. Muy divertido. Y esa fue mi gran pasión infantil por la lectura, leí muchísimo, hasta que mi padre me descubrió. Y dijo, ¿para quién? Dijo, papá, que era más listo que yo. Dijo, si esta semana no te enfermas, te regalo los Pardayan, 20 tomos de aventuras de capa y espada, 20 pinches tomos. Muy bien, y yo dije, no, esto está serio, no dije nada, medité, y esa semana no me enfermé. Muy bien, muy buena decisión. No, ¿cuál buena decisión? Horrible decisión, porque mi padre me descubrió. Y te llevaron al colegio. Y me llevaron al colegio de nuevo, a interrumpir mi educación sentimental. Óyeme. Y ya de ahí el vicio y el placer por la lectura me acompañó el resto de mi vida. ¿Y cuándo empezaste a escribir? O sea, ¿cuándo te llegó esta idea de quiero escribir? El siguiente paso, que es cómo pasas de lector a escritor. ¿Tú al cual? Viví en una familia donde mi tío abuelo era periodista, mi padre era periodista, mi padre en las noches agotado escribía. Ajá. Y uno de los fenómenos que recuerdo con una nitidez enorme, es, papá salía del periódico a las dos de la mañana cuando cerraban el día siguiente. Ajá. Y llegaba a la casa a las dos, dos y media, y se iba a la cocina, la cocina en mi casa de infancia es muy así como... ¿Y qué hacía? Ponía una toalla, y arriba de la toalla ponía un oliveti, letera 32, ajá. y escribía una novela. Y yo me levantaba a las tres de la mañana, me iba arrastrando sin que me cachara, y me escondía, como no teníamos perro, me escondía abajo de la mesa de la cocina, ajá. Militantes de la izquierda estudiantil, y entonces me encantaba la escuela por eso. Ajá. Y porque de repente encontré algunos maestros que de veras eran iluminadores. Exacto. En general era bastante aburrido. Yo soy hijo de la educación pública mexicana. Ajá. Escuelas con número, secundaria cuatro, prepa uno. Sí. Y luego la universidad. Ajá. Aquí. La UNAM. Ajá. Y me fugué de todas. En cuanto podía, me iba. ¿En serio? Sí, lo lamento. No, qué bueno. Me parece maravilloso. Lo que pasa es que era muy absurdo. Era, yo, yo, por ahí de los 20 años, yo sabía que quería hacer dos cosas. Miembro del proyecto de liberación nacional, y escritor. Y entonces, ¿cómo, cómo haces una carrera de escritor? Entonces, en la UNAM estudié un poco de sociología. Ajá. Me fui. Estudié algunas cosas sueltas de, de... O sea, pero no terminaste una carrera. No. Jamás. Qué belleza. Chócalas. No, qué iba a hacer ahí, cuidar el pasto, que creciera el pasto. No, estudié, me metí a filosofía. Ajá. A letras. Sí. Y estudié las materias que me gustaban, porque además la universidad en aquella época era mucho menos burocrática y más flexible. Y en ese sentido, tú le decías a un maestro, oye, ¿te importa que entre a tu clase? Y no había maestro inteligente que te dijera no. Si descubría en ti interés, enseguida. Y me eché el curso de poesía del siglo de oro con Luis Ríos, que me dejó deslumbrado. Estudié la maestría sin tener título con Rosario Castellanos. Ah, sí. En la literatura comparada. Bueno, es que... Me decía, Paquín, tú no apareces en las listas. ¿Los títulos qué? No apareces en las listas. ¿Y cuáles listas? ¿Me puedo quedar 100? Sí, sí, tú eres el animador de este seminario. Y entonces, al final, soy profe de tres escuelas superiores. Me parece muy buena idea. Cuéntanos del proyecto del Fondo de Cultura Económica. Desde que llegué al fondo, la idea es, vamos a socializar, vamos abajo, vamos a crear lectores de abajo hacia arriba. Nada de, tienes que leer 15 minutos. Sí, 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 como si fuera un deber ser y no un placer. Y obligación, y autoritarismo. No, la lectura tiene que nacer de manera curiosidad, de interés, subversión. Totalmente. Y yo, desde el fondo, lanzamos cantidad de programas de fomento a la lectura. De hecho, tenemos libro buses recorriendo donde no hay ni una librería, ni una biblioteca. A comunidades, librerías nuevas, abiertas al público, clubs de lectura, salas de lectura. Y ha prosperado de manera notable. Ni la pandemia nos pudo parar. Qué maravilla. El programa de fomento desde el fondo. ¿Qué les daremos a lo largo de este programa que tiene este nombre tan atractivo? Aunque yo proponía que se lo cambiaran. Léete lo que suena al burro. Más divertido. Para que lo escuchen los productores. A un adolescente no le puedes decir, deberías. No. Tienes, no. Jamás. Le tienes que decir, te va a volar las neuronas, güey. Exactamente. Oye, tarada. No sabes lo que te va a pasar. Y nunca podrás ser fascista. Porque esta pobre niña judía la van a matar solo por eso. Y tienes que decirle, este, si te sabes alguno de los 20 poemas de amor de Neruda, le digas más, está estadísticamente comprobado. Y te miran los adolescentes con cara de chas. Alicera, ¿cierto? Me gusta cuando callas porque estás como ausente. Además es plurisexo. Puedes decirle un niño, una niña, una niña, un niño. Vámonos. Exacto. Y entonces al final de la charla alguien dice, Neruda. Y dice, sí, Pablo. Y dice, bueno, y anótame un papelito. Sabes que hay que provocar. Hay que provocar. Es la única manera de despertar. La curiosidad del otro. La única manera. Y bueno, ¿cuándo escribiste tu primer libro? En cuanto pude y en cuanto me dejaron. En el año setenta y poco, setenta y cuatro, setenta y cinco, yo había empezado a escribir en el sesenta y ocho, después del movimiento, escribí una novela que fracasó. Un tercio de esa novela la reescribiría poco después y ganaría el premio Grijalvo. Pero la primera fracasó. Y por ahí del año setenta y cuatro, setenta y cinco, dije, bueno, ya estoy listo. Había hecho pruebas de escribidor. Ajá. Escribía en periódicos, escribía en programas de televisión raros, escribía horóscopos. ¿De veras? Por mi madre buena. ¿Por? ¿Por qué escribía horóscopos? Me pagaban a doscientos pesos el horóscopo, mi hija. Claro, qué gociazo. Hasta que me cacharon. ¿Cómo los escribía? ¿Cómo los escribía? Me sentaba en el café Ceps, que está en Tamaulipas, y veía la cara de la gente que iba pasando. Y entonces, veía uno que me caía bien, uno que era como obrero de la construcción. ¿Y usted en qué mes nació? Esa sagitaria, vámonos, la vida te sonreirá plenamente. Y pasaba una señora estirada, y decía, usted, perdón, señora, ¿en qué mes nació? Y cuando me cacharon, ¿cómo los escribía? Dijeron este, que... Dijeron, chacadaca, me cortaron. Oye, qué es esa manera de tomar el pelo. Me corrieron. Tan evidentemente, porque... Me corrieron. Igual la tomadera de pelos existe. Oye, eran científicos mis horóscopos. No puedo, no puedo dudarlo nada. Dependían de la jeta del que iba pasando. Y entonces, de repente, me solté y me puse a escribir. Pues muy bien, ajá. Y escribí Días de combate, la primera novela. Ajá, muy bien. Una novela policiaca. ¿Por qué policiaca? Porque me atraía mucho... ¿Qué me atraía mucho en aquella época? Porque me atraía mucho hacer literatura de acción, donde pasaran muchas cosas. Hubiera enigma, hubiera tentación, tensión. Y al mismo tiempo, me interesaba mucho, a través de la novela policiaca, hacer una reflexión sobre la sociedad en la que vivíamos. Ok. Y entonces, ese camino fue mi primer camino. Y luego, una por año, durante años. ¿Qué novelas policíacas nos recomiendas? Va a haber una que se va a estrenar pronto en Netflix, ¿no? Bueno, esa serie de Netflix recoge las novelas de Velasco Arán. Días de combate, cosa fácil, algunas nubes, las primeras. Ah, perfecto. Ya varias de mis libros han ido al cine y tengo que aprender que no son mis libros, son sus versiones. Ay, no. Y hay que respetarlo, y es la visión de los directores y de los guionistas. Y entonces, bueno, yo soy responsable, para bien y para mal, de lo que escribo. Pero tengo mucho respeto. De las consecuencias de eso. Entonces, la terminaré viendo, porque la curiosidad mató al gato, ni modo que no la vea. Y la terminaré viendo cerca del día del estreno. Bueno, pero con regular simpatía y generosidad, y es su versión. Y si me gusta, me tiene que gustar por cómo lo hicieron y no por lo que tiene de mi novela. Claro, pues sí. Es una creación aparte también. Independiente. Oye, bueno, nos vamos a ir a un corte. Pero ahorita volvemos. Hola, ¿qué tal? Pues ya estamos de regreso en Léemelo, y estamos platicando con este invitadaso, Paco Ignacio Taibo. ¿No te parece? Sí, también estaba recordando nuestra anterior frase de Léelo, léetelo, que estaba muy bien. Vámonos. Te ríes con tu propio chiste. No te interrumpo, me río mis chistes, yo solito. Oye, ¿cuántos libros has escrito? ¿80? No manches. Este, sí. ¿No haces otra cosa más que... No, 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 no. Tengo 70 años. Un libro, pero ajá. Desde los 20 estoy produciendo. Por eso. Pero además son libros que son chiquitos, un libro de cuentos, un guión de un cómic. Novelas debo tener unas 14, 15, y libros de historia unos 10 o 12, y el resto son más chiquitas. Pero te gustan todos los géneros, has escrito de todo tipo de cosas, ¿no? La idea es que no te ponga una etiqueta y tengas que vivir con ella, ¿no? Pues sí. Y entonces el problema es, alguna vez me pasó que discutiendo con mi agente literario en Nueva York, me decía, Paco, tienes que escribir una novela como esta, porque esta es la que mejor nos ha ido en ventas en Estados Unidos. Y yo salí de la reunión y dije, no, no, no. Voy a hacer lo que a mí se me da mi rechinada. Bueno, seguro con eso escribo otra que no tenga nada que ver. Porque el problema es... Que eres rebelde. Sí, además hay que cultivar la rebeldía, ¿no? Me parece perfecto. Dejar la suelta. Es el principio de los creadores, ¿no? Sí, porque sobre todo yo había resuelto mis problemas económicos como profesional desde hace 30 años. Entonces, pues ya... Que vivo de los libros que venden todo el mundo. Exacto. Es que eso te da libertad, eso es lo que te da libertad. Y de repente ganas libertad y entonces, ¿qué vale? Vale tu libertad. Por supuesto. Un libro como el Che, ¿cuánto tarda en escribirse? El problema es que tiene unas cifras falsas. Que es el tiempo que tardé en escribirlo debe haber sido un año y medio. Pero la investigación la venía arrastrando desde 5, 6 años, 7 años, reuniendo material. Y entonces, al final tú dices, bueno, el último libro que se publicó en México, La Libertad, el que salió hace una semana, me lo escribí en cuatro meses, en las noches de pandemia. La pandemia alteró mi sueño, me hizo pedazos del sueño. Y entonces, de 4 a 6 de la mañana, cuando los pajaritos llegaban, yo decía, ya terminé de escribir. Me lo escribí en cuatro meses, de noches de pandemia. Pero hay investigaciones ahí que tuvieron, hace 10 años las empecé, de libros de historia. ¿Y lees? ¿Cómo te preparas para escribir? ¿Lees primero? ¿Te inspiras? Y tomo notas y hago mucho trabajo de archivo. Cuando hago historia, hago mucho trabajo de archivo. ¿Y cuándo sabes que ya es momento de empezar? Cuando el libro me lo dice. Cuando el texto que tienes ahí dice, ya estoy listo. Porque llega un momento en que a base de reescribir y corregir, lo vas empeorando, no mejorando. Eso, eso. ¿Cómo sabes cuándo parar? Cuando te dice ya estoy. ¿Y cómo sabes cuándo parar de reescribir y de rehacer? Porque siempre es mejorable, ¿no? Sí. O parece ser. Ajá. Ojo. Esa posibilidad existe. Porque nunca se me olvidará cómo vi a Rulfo casualmente en su casa quemar un manuscrito de una novela suya en la chimenea. Y esa imagen me quedó tan grabada que dije, ¿y qué tal si era buenísima? Yo, es muy probable. ¿Qué tal si era buenísima? Y la autocrítica no le dejó. Y el perfeccionismo. Y el perfeccionismo. Amarrarle. Ve tú a saber. Yo creo que más bien la autocompetencia consigo mismo. Pues es que ese es el perfeccionismo, tal cual. ¿Tú eres perfeccionista? ¿Te consideras perfeccionista? Perfeccionista no. Soy machacador. O sea, un texto lo escribo, lo reescribo, lo reescribo. Ok. Claro, claro. No, no soy perfeccionista, no. Me preocupa más que la investigación sea muy rigurosa y no haber dejado huecos y que me guste lo que estoy haciendo. Sí. Cuando, después de terminar el Che, me ofrecieron un cheque en blanco por escribir una biografía de un personaje muy famoso. Ajá. Y yo dije, no, yo dije, es la primera vez que me voy a poder rechazar. Voy a rechazar un cheque en blanco. ¡Paloma, mira! Porque me quitaban lo esencial. Era, me meto una biografía grande, son tres años. ¿Me meto tres años a escribir algo que no me calienta? No, yo solo escribo gente que me cae bien. Me parece maravilloso. Cuando hago historia. Pero se necesita cierta desfachatez para escribir como tú escribes. El perfeccionismo es mala compañía de la desfachatez. No, como no lo tengo, no lo sé. Exacto, yo sí. Oye, vamos a leer un fragmento de uno de tus libros favoritos que trajiste. Espartaco. ¿Por qué escogiste este libro dentro de tantísimos que me imagino que has tenido? Porque quizá fue uno de los libros que más marcaron mi vida. He leído en la alta adolescencia. Cuando descubrí, y a partir de eso he leído todo Howard Fast, y he hablado con él, y antes de que muriera, tuve una relación telefónica maravillosa con uno de los novelistas que más me interesa en el mundo. Pero Espartaco es el canto de la libertad. Y de repente, después de leerlo, dije, y lo leí, y lo leí, y lo leyeron todos mis compañeros de izquierda del salón de clase en prepa uno. Todos. Y teníamos un ejemplar de Espartaco que lo agarrabas y le caían cachos ya. De las veinte leídas. Y dije, esto, esto es la literatura. Es el canto de la libertad, la posibilidad de nada puede impedir que busques la libertad. Y era como la literatura, la política y en uno solo. ¿Esta rebeldía que tienes, te la inspiró Espartaco o la viste reflejada? Ya la traía puesta. ¿Y la viste ahí reflejada? Yo era niño de izquierda. Cuando tenía cinco años era de izquierda. No de izquierda. ¿Ya sabías que eras de izquierda? Yo no sé. A ver, voy caminando por un parque con mi tío abuelo tomadito de la mano. Mi tío abuelo era mi figura angélica paternal junto con mi padre, pero más todavía mi tío abuelo. Viene un cura de frente, vestido de cura, con toca, etc. Mi tío lo para al cura. ¿Cómo está, señor? La villa, bla, bla, bla. Y dice, dile, dice señalándome. Y yo miro al cura, tendría cinco años, seis años. Digo, ¿por qué no reparten los tesoros del Vaticano? Y el cura se horroriza y dice, ay, la villa de este niño, ya llévelo a la iglesia, edúquelo. Vivíamos en pleno franjismo en esa época. Y el cura huyó frente a un niño maligno, chiquitito, sonriente, de cinco o seis años, que cuando se iba dijo, y además no voy a la iglesia porque ahí no dejan fumar. Y el cura indignado se voltea y dice, pero tú no fumas. Y yo le dije, según el registro de mi tío abuelo, que esta historia me la contó 20 veces. Yo dije, no, pero voy a fumar mucho. No, pero seguro lo voy a hacer. No vas a esperar. Era niño izquierda. Sí, fíjate. ¿Y así te decías desde entonces? Sí. Te amo. Dejé de usar corbata, tengo la fecha, en 1967, donde en un baile de graduación de mi generación de la prepa, cuando íbamos entrando, el prefecto detiene a uno de nuestros compañeros, le dice, no puedes entrar porque no tienes corbata. Y este hombre de apellido Vergara, mira cómo la memoria todavía me regresa, dice, pues no la tengo porque no la quiero y no la tengo. Y los que estábamos ahí, que éramos 30 del frente de izquierda, agarramos en ese momento nuestras corbatas y las tiramos al suelo. Muy bien hecho. Y no entramos al baile. Desde ese día no he usado ni un traje ni una corbata. Sí, ya me di cuenta. Eso. Oye, pero tengo unas camisetas chingones. Oye, eso sí, tienes muy buen gusto con tus camisetas, ¿eh? No, 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 no lo vamos a poder negar. Vamos a leer el fragmento. Démosle más. Llorarán las piedras, dijo el negro, y las arenas sobre las que caminamos sollozarán y gemirán de dolor. Pero nosotros no lloraremos. Nosotros somos gladiadores, respondió Espartaco. ¿Tienes corazón de piedra? Yo soy esclavo. Me imagino que un esclavo debería tener corazón de piedra o no tenerlo. Tú tienes buenas cosas de qué acordarte. Pero yo soy un con. Y nada tengo que recordar que merezca la pena. ¿Por eso es que puedes mirar sin emocionarte? De nada me valdrá emocionarme, respondió tristemente Espartaco. Yo sé quién eres, Espartaco. Tú eres blanco y yo soy negro. Somos diferentes. En mi tierra, cuando el corazón de un hombre se llena de pena, el hombre llora. Pero en ti, tracio, las lágrimas se han secado. Mírame. ¿Qué es lo que ves? Veo a un hombre llorando, dijo Espartaco. ¿Y soy menos hombre por eso? Óyeme, Espartaco. No pelearé contra ti. Condenados y malditos sean ellos. Malditos para siempre. No pelearé contra ti, Espartaco, como lo oyes. Si no peleamos, moriremos los dos, respondió lentamente Espartaco. Entonces, mátame, amigo mío. Estoy cansado de vivir. Estoy enfermo de vivir. ¡Quietos ahí! Los soldados golpearon la pared del cobertizo, pero el negro se volvió y dio un puñetazo contra la pared que hizo temblar todo el cobertizo. Después se contuvo repentinamente y se sentó en el banco y apoyó la cabeza entre las manos. Espartaco se acercó a él. Le levantó la cabeza y tiernamente limpió las gotas de sudor de su frente. Gladiador. No hagas amistades con gladiadores. Espartaco, ¿para qué ha nacido el hombre? Susurró dolorosamente el negro. ¿Para vivir? Esa es la respuesta completa. La única respuesta. No comprendo tu respuesta, Tracio. ¿Por qué? ¿Por qué, amigo mío? Preguntó Espartaco casi implorante. El niño conoce la respuesta en el momento mismo en que sale del seno de la madre. Tanta sencilla es la respuesta. No es respuesta para mí, dijo el negro. Y mi corazón se hace pedazos por los que me amaban y otros te amarán. Nunca más, dijo el negro. Nunca más. Ah, qué bonito. Ay, qué bonito. Ah, qué bonito. Además, qué fuerte, ¿no? No, piénsalo de repente leído por un adolescente. Un canto a la libertad con esto. Lo van a matar al negro. Obviamente lo van a matar. Y Espartaco se va a salvar de milagro para protagonizar la gran rebelión de los esclavos. Te conmueve, te gana. ¿Te duele la realidad de nuestro mundo? ¿La desigualdad? Sería... ¿Qué? Sí, me irrita. Me fastidia, me pone... ¿Por qué? Porque no a todo mundo le pasa, y a los hombres particularmente, déjame decirte, tienen un cinismo muy especial. Lo que pasa es que vivir en la lógica del tío Lolo no me atrae. ¿Cuál es la tía lógica? Es la lógica del tío Lolo, yo me lo cucio y no, yo me lo canto, yo lo hablo solo. No. Amo. Este, no me atrae. Soy un ser social. No vale, soy hijo de la educación pública. Pude estudiar gratuitamente en este país porque existía la educación pública. Y no solo, sobrevivido. Y he encontrado a mis lectores en el pueblo y en la generosidad popular. Y estímulo colectivo por encima de lo individual. Y no tengo ningún culto al dios del dinero. Es un dios bastante tarado. Y sin embargo, te ha favorecido el dinero. Me ha servido para comprar horas de libertad. Exactamente, para eso es. No, horas de libertad para poder ejercer el oficio. O sea... Y el servicio, porque al final escribir para otros es un servicio. Y un vicio, un servicio, un vicio, una voluntad. Un sistema de trascender. Yo qué sé. Oye, ¿por qué te gusta este autor, Howard Fast? Es un autor maravilloso. Primero, tiene un manejo de la historia que me parece fascinante. La historia es un escenario narrativo. Ajá. Y lo cuenta muy bien. Y luego, es un autor políticamente muy afín a la manera como yo he vivido y he pensado toda mi vida. Es un hombre de izquierda que jamás renegó, que fue reprimido cruelmente por el macartismo, que fue encarcelado por ser como era, que quitaron sus libros de las bibliotecas, que había triunfado por ser de izquierda en la Unión Soviética de Stalin y tenía el premio Stalin de literatura. Pero cuando no le gustó lo que Stalin hizo en Hungría, lo dijo y lo escribió. Y le quitaron sus derechos de autor de toda Europa Oriental. Y en un momento de su vida, cuando viene exilado a vivir en Cuernavaca durante un año, lo quitaron de todas las bibliotecas del planeta. No te va a creer. Y bueno, ¿cómo no vas a adorar a Howard Fast después de eso? Y como además me encantan sus libros, pues más todavía. ¿Por qué crees que pasa eso? Que se reprime a las voces que miran lo que no está bien de esta sociedad, las que critican en lugar de los poderosos. Porque generalmente enfrentamos situaciones autoritarias. Lo que pasa es que los represores son bastante idiotas. Sí. A mí me decían, ¿qué hace años? ¿Qué añoras? Y yo decía, que Fox diga que mis libros son pecado y que queme unos cuantos en el zócalo. Y no se me hizo. No se me hizo. Claro, los hubiéramos vendido en las noches tocando en las cantinas. En ventanita de cantinas se hubieran vendido mis libros. Pero no se me hizo. Sin embargo, sí vi a Fox hacer cosas notables que lo retrataban. Como por ejemplo, estaba viéndolo desde un tapanco de una librería a la Feria de Libros de Guadalajara y lo vi recorrer toda la Feria sin mirar un solo libro. Y yo decía, ¿qué capacidad de concentración negativa tiene? ¿Recorrer una Feria de Libros sin mirar un libro? O sea, cada vez que un librero se le acercaba y le enseñaba un libro, hacía sí. No te voy a creer. Qué fuerte. Qué fuerte, ¿no? Qué analfabetismo funcional tan potente. Y era presidente de este país. No manches. Todos los que votaron con él tienen tiempo hasta el día en que mueran de arrepentirse. Sí, totalmente. Añaden a la lista los que votaron por Peña Nieto. Hasta el día que mueran tienen tiempo para arrepentirse. Y por todos los que vinieron antes. Y luego, con Calderón era divino también. Una belleza. Sí. Una joya este país. Este país ha tenido presidentes que no se merecía el país. No hay nada que... No ocultas nada. Si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo. Hay días en que Dios es de izquierda, hombre. Sí creo que es importante mirar lo que necesitas del mirado. Y muchas veces eso está en la izquierda. Pero no necesariamente toda la izquierda piensa igual, como la derecha tampoco. La izquierda siempre ha tenido habilidad para capturar sapos por el camino. ¿Qué pasa con un sapo? Va caminando el sapo. Tú eres la bella durmiente. Besa al sapo. Le das un beso, se te vuelve perredista. Le das dos besos, se viene contigo. Ay, me van a volver a matar por mis chistes. Pero el sentido del humor, el día en que lo abandonen me pongo muy triste. No lo abandones, por favor. No. Bueno, mientras tanto nos vamos a un corte y ahorita volvemos para continuar con tus chistes. Que nos vas a contar varios. Me van a matar. Hola, ¿qué tal? Pues estamos de regreso en este programa Léemelo con un invitado extraordinario que se llama José Ignacio Páez. No. ¿Cómo que no? José Ignacio. Me rebautizaste. Ya le cambié el nombre, lo bauticé porque así soy yo. Yo también soy rebelde. Vámonos, no hay problema. Paco Ignacio Paibo, segundo, Paco dos. Paco dos. Va, cuéntame. Este, trajiste un libro hoy, ve tu puño y letra, que se llama La lejanía del tesoro. Cuéntanos de qué se trata. Ah, ¿de qué se trata? De repente, había estado leyendo mucho, 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 mucho sobre la guerra contra el imperio francés. Ajá. Contra el ejército de Napoleón, batalla de Puebla, segunda batalla de Puebla, Juárez, el juarismo. Ajá. Un carruaje, carruajito, donde va con Guillermo Prieto, otro atrás donde va su esposa, Margarita, y sus hijos. Y luego un escuadrón de guardias presidenciales muy chiquito, haciendo de escolta. Y luego, cinco carretas. Ajá. Y la pregunta que me hice cuando lo leía es que había en esas cinco carretas que ameritaran ir en la comitiva de Juárez, replegándose hacia el norte. Ajá. Y cuando lo averigüé, descubrí que eran el archivo de la nación. Fíjate. Que Juárez había protegido en su huida el archivo de la nación. Ajá. Y entonces, a partir de eso, descubrí que había habido rumores en la época de que no era el archivo de la nación, sino era el tesoro de la nación. Ok. Lo cual es un absurdo, absoluto, porque no había ningún tesoro. Sí, ¿eso cuál era el tesoro? Un mes antes, Juárez no había podido pagar a los carteros. Ajá, ajá. No había dinero para que los carteros cobraran. Entonces, ¿era un tesoro simbólico? La nación estaba destruida económicamente. ¿Por qué dinero no era? Bueno. Y entonces, esos rumores. Y entonces dije, caray, aquí hay una novela. Claro. ¿Qué tal si partimos de que no es el tesoro de la nación, pero varios creen que es el tesoro de la nación? Ajá. Y entonces, empieza a crearse una estructura mediante la cual el viaje de Juárez hacia el norte, ¿no? Arrastrando el archivo, va provocando que un grupo de gandallas traidores vayan detrás de él para matarlo y robarse el archivo, el tesoro. Los franceses quieran robarse el tesoro. Y entonces, él lo deposita en un lugar. Y esos, a su vez, los fieles de la nación lo esconden en unas cuevas llenas de vampiros. La cueva del tabaco. Estuve ahí, lo vi. Sí existe, pero era el archivo, no era el tesoro. El tesoro no existe, hombre. Juárez, cuando llega a Paso del Norte, que es el final de su huida hacia el norte, iba cinco meses sin cobrar salario de presidente. ¡Cuál tesoro! Pero me daba material por una novela riquísima con los perseguidores del mito del tesoro y contar la historia. Y entonces dije, mira, puedo volver la historia de México una historia de épica, una historia de historia, y simultáneamente puedo volverla a una novela de aventuras. Mira, padrísimo. Y esa fue la razón. Dos grandes pasiones. Y luego le fue re bien. Fíjate. Pues vamos a leer este pequeño fragmento. Y ahí les voy. Señor presidente, vengo a hacer un favor, no a pedir una recompensa. En la calle están, desde hace un par de días, los custodios del archivo de la nación que usted dejó en Coahuila, en un pueblecito a la entrada del desierto, y que quieren devolverlo, pero solo a usted, que se los encargo en persona y en propia mano. ¿Cómo no se me había avisado? Riva alzó los hombros, mientras Juárez, tirando del cordón, tocaba una campanilla oculta tras las cortinas. Un secretario entró con paso apresurado. Juárez se apartó a un lado con él, con gestos hoscos y señalando las calles adyacentes a Palacio, lo despidió de inmediato. Le agradezco su interés general. Estoy rodeado de aparato innecesario que me aleja de las cosas que me interesan. A veces añoro los días en los que paseaba por las callejuelas de Monterrey sin escolta y sin que nadie me mirase dos veces. Dijo volviéndose arriba a Palacio. Señor Presidente, yo me muero de nostalgias. Vivo en la añoranza de todo, excepto de los catres de campaña y la tierra húmeda de las montañas alrededor de Zitácuaro. He descubierto los placeres de las camas mullidas y las almohadas de plumas de ganso. Riva Palacio, que es el segundo personaje en la historia, que es cuando recuperan el archivo, que se los traen de regreso a México. Tendrá poco después una reunión con Juárez. Vicente Riva Palacio, gran poeta, gran escritor y general durante la guerra contra el Imperio Francés. El que llega y le dice a Juárez, señor Presidente, ya me voy, dejo el ejército. Y este, pues sí, lo entiendo, cinco años, pero vamos a tener que pagarle sus salarios atrasados, le dice Juárez. Arriba. Y Riva le dice, no, no, señor Presidente, a la patria se le sirve, no se le cobra. Cuando leí esa historia, yo dije, para toda la vida, Riva Palacio me lo graban en el corazón y me lo llevo para toda la vida. Tal cual, es un servicio. Y es que ese es el tipo de anécdotas que recoge el libro que a mí me fascinaron cuando lo estaba preparando y trabajando. Es una novela, sí, sí es una novela, incluso hay un momento en que hay un apache que se mete en la cueva del tabaco y se pone a leer el archivo de la nación, a ver qué encuentra, qué le interese. O dos desertores del ejército confederado norteamericano que viajan hacia el sur de México y que en el fondo lo que pasa es que son gays y quieren besarse a la luz de las hogueras sin que nadie les dé la lata. O sea, le metí cantidad de material literario para gozarlo. Me parece padrísimo. Oye, ¿y trajiste un librito? Traje. Una compilación. Traje. Lo que pasa es que me dijeron, oye, ¿qué libro últimamente te trae muy ilusionado? Y dije, no lo sé porque todos los días cambio de ilusiones, pero este es el que voy a empezar a leer dentro de dos días, a releer en cuanto salga y ya tenga mis lentes para leer de noche. ¿Por qué? Porque estoy regresando a pensar que Dos Pasos era una de las lecturas más importantes que he tenido en mi vida y creo que hay que volver a leerlo para descubrir las virtudes de lo que es mezclar el periodismo narrativo histórico con la novela pura. ¿Quiénes dos pasos? Cuéntanos. ¿Quiénes dos pasos? Movilista norteamericano de la generación perdida, de origen portugués, norteamericano, autor de algunos de los libros más importantes contemporáneos de Hemingway, Faulkner, Scott Fitzgerald, toda la generación perdida. Pero muy poco conocido, sorprendentemente. Estuvo de supermoda en los años 40 y 50, pero como que está fuera del radar del lector normal común y corriente de hoy. Y quiero volver a sacarlo y traerlo al radar. Ya lo desempolvaste. Bueno, está... Es un libro... Anda, muestra... Está medio chamagoso, es cierto. Mira, ya está más chamagoso que cuando lo traje, fíjate. Ay, sí. ¿Y qué no? Ustedes lo resuelven porque la televisión es el único sistema de comunicación que tiene masking tape como instrumento fundamental. Entonces ahí le vamos a tener que meter un masking a mi libro. Un maskingcito aquí no le vendría nada mal. Bueno, les voy a leer este pedacito que se llama Entre los socialistas, el ciego es rey. El gobierno alemán ha pedido al presidente de los Estados Unidos que dé el primer paso hacia el restablecimiento de la paz. Notifique a los beligerantes tal requerimiento y los invite a nombrar delegados plenipotenciarios con objeto de iniciar negociaciones. El gobierno alemán acepta como base de negociaciones el programa expuesto por el presidente de los Estados Unidos. En un mensaje al Congreso del 8 de enero de 1918 y en posteriores manifestaciones. Especialmente en su discurso de 27 de septiembre de 1918. Con el fin de impedir que continúe el derramamiento de sangre, el gobierno alemán ruega al presidente de los Estados Unidos que ponga la firma inmediata a un armisticio en tierra, mar y aire. Fíjate que curioso, es una noticia periodística común y corriente, pero que hace dos pasos, la incrusta en una novela y entonces empieza a crear un sistema de meter información periodística a mitad de la novela para crear ambiente y contexto. Yo creo que en tiempos como los que estamos viviendo, es importante este coctel. La novela sí, en el cabo, es la madre de todas las guerras, como dijo Saddam Hussein, y vale todo, puedes meter todo en ella. Y esta aportación de lo periodístico directo a la novela me resulta muy interesante. Más vale que el masking que tengan ustedes aquí sea bueno, porque esto ya se fue. Se está... Ya valió, ya valió. Se está haciendo pomada. Se está deshaciendo, ¿cuántas veces lo has leído? El tomo, varias, porque como es un tomo que trae varias novelas, pues lo debo haber leído seis o siete veces. ¿Qué va? Por cada novela, no necesariamente la misma novela siete veces, a tanto no llego. ¿Y por qué, por qué, por qué lo has leído tantas veces? Porque trae siete novelas diferentes. No, ya sé, ya sé, pero además has regresado a ella, supongo. No, ahora voy a regresar. Relecturas, ahora voy a empezar. Crucemos los dedos de la mano. En cuanto me extiendan mis nuevos lentes para leer de noche, ya puedo dejar los lentes de narco. Este, ya puedo, ya puedo volver a leer, que llevo un mes de suplicio. Ahora, Dos Pasos te gusta porque tiene una dimensión realista y también social, ¿no? ¿Y por qué? Porque tiene una dimensión realista y también social. Te di la respuesta. Mija, pusiste la mesa y yo nomás me senté a comer. Sus novelas son muy atractivas por cómo vive lo cotidiano mezclado con los panoramas. En algunas de sus novelas tiene pequeñas biografías de cinco cuartillas de un personaje traído de la nada. Ahora, ahí te lo pongo. Y entonces le da una doble dimensión a la lectura, muy, muy, muy sabroso. ¿Has leído todos sus libros? No. Ahora que estaba revisando, descubrí que de este tomo me faltan dos novelas, o sea que todavía más vale que el masking sea bueno. Que por favor, un masking ya, urgente. Además, si encuentran este tipo de ediciones, a la fecha de hoy son muy baratas, porque esta es una edición que tiene seis novelas. Una, dos, tres, cuatro. Cuatro novelas. ¿Y qué recomendaciones nos haces además de Dos Pasos, obviamente? Para leer esta semana, ando muy ilusionado leyendo una novela que publicamos en el fondo, releyéndola, ya la había leído, de un hombre llamado F.Mondo, Los que deben morir. Ok, ¿y de qué se trata? San Pablo va por el camino de Damasco y no aparece Dios para decirle, ve y orgánizame la religión porque es un desmadre. No. Aparecen los romanos a decir, mata a los apóstoles y controla el catolicismo. Tómala. Y entonces, se pone buenísimo. Brillante, amena, 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 porque es como una conspiración y va mostrando el mundo de la Palestina y la Galilea del siglo I. Y seguramente es... Y es muy amena, muy amena. ¿Otra religión? Pues, otra manera de una religión, porque lo que haces es explorar además las diferentes sectas que había. Bueno, y además de ese, ¿cuál? ¿Qué otro autor y qué otros libros? ¿Qué recomiendo? Así, a tiro de buen cubero. Recomiendo... El presidente andaba hoy recomendando a Kapuscinski, ¿no? Andrés. Ajá. Yo súper recomiendo a Kapuscinski. Richard Kapuscinski, o sea, Ricardito, es uno de los periodistas más brillantes que han pasado por mis ojos y mis lecturas. Su libro sobre Etiopía, que se llama El Emperador, su libro sobre África, que se llama La Guerra de Angola, sus trabajos sobre la guerra del fútbol, son brillantes, porque te colocan en vivo en un momento de la historia del que sabes muy poco y de repente vale la pena recrearlo a través de este periodista que es un periodista narrador. El nuevo periodismo convertido en literatura de pleno poder y fuerza. Tiene la virtud de que te reconstruye la historia de una manera extraordinariamente amena, pero además vital, viviente. Yo creo que son los dos géneros que más me interesan, aunque bueno, también soy lector de fantasía, de ciencia ficción, de cómic. Sí, 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 te gusta todo. León sin abanico, pues casi todo. ¿Y tienes una época favorita, un grupo de autores que te haya marcado con los que te hayas identificado? Sí, pero cambia todos los días. Ah, cierto, me parece padrísimo. No, lo que pasa es que cada vez que me dicen, oye, ¿qué libros te llevarías a una isla desierta? Pues me veo obligado a contestar. Primero, no voy a islas desiertas. Segundo, no voy a islas desiertas donde no haya biblioteca. Pues están borrachos. Bien. Segundo, ¿qué libros? Y entonces empiezo a hacer mi lista. No, un ciego con una pistola de Chester Heim, sí, muy importante. Y pasan 15 días y vuelvo a hacer la lista y sale otra diferente. Y de repente dice, no, Blas Dotero, fundamental, pido la paz y la palabra. Esa sonoridad y lenguaje de Blas Dotero, híjole, fue fundamental, me marcó el poeta español de los 50's. No somos los mismos todos los días. No, no solo no somos los mismos. La memoria no es la misma porque la memoria es un cajón que tiene un hoyo en alguna parte donde se pierden cosas todos los días. Sí, perfecto, eso es verdad. Oye, y la poesía, justo que estás hablando ahorita de la poesía, además de Neruda, ¿cuál es tu poeta? Leo, soy lector de poesía de Closet. ¿Sí? Puse el mueble en mi biblioteca, en mi casa, hay bibliotecas por toda la casa, en todos los pisos. Pero el de poesía lo puse en el camino entre mi recámara y el baño. De tal manera que cuando vas pasando Matanga, dijo la chaña. Y me leo un par de poemas en el baño. Yo aprendí a... Tengo un lugar para leer poesía. Ah, muchacha, yo aprendí a mear sentado, que es una actitud femenina muy importante porque puedes leer. Ajá, ajá. Cosa que mis compañeros machines no practican por mensos. No, pues claro. No. Bueno, ellos se lo pierden. Se lo pierden, por supuesto. Y entonces de repente, además como tiro sin abrir los ojos, me salen cosas muy raras. Me salen así Miqmed, me sale Quevedo, me sale por diez cañones por banda, no corta el mar si no vuela, un velero bergantín. Y dices, ¿qué pasó? ¿Y Sor Juana no te sale por ahí? Sí, sin duda. Me parece maravilloso. ¿Pita Amor? Pita Amor no, curioso. Está maravillosa. Ahí debe haber un libro de Pita, pero no está así como a distancia y de jalón. Pues póntela. Póngola. Recomendaciones acepto todo el tiempo. Madre, me encanta. Oigan, pues nada, se nos acabó el tiempo. Chale, yo me estaba empezando a divertir. Apenas, qué poca. Pero bueno, pues. Esta es de barrio, ¿eh? De repente dice cosas como, qué poca. Que se agradecen en un lenguaje anquilosado. Oiga, usted caballero, pase por aquí. Caballero, güey, los que tienen caballo, uno es de a pie. Exacto. Entonces agradece que seas de barrio tú. Es verdad, Chúbalazas, esa es la única forma de existir. Buena entrevista, lo pasé muy bien. Ay, igualmente. Paco Ignacio y no, José Ignacio. No. Paco, segundo. La pregunta es que patines. Cómprate patines. Ay, está bien. Bueno, pues nos vamos de este capítulo de este programa que disfrutamos muchísimo. Y no se pierdan el siguiente programa de Léemelo. Hasta la próxima. Léemelo. 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 Gracias por ver el video.